El gobernador del estado de Veracruz envió al Congreso local el proyecto para aprobación de la Ley de Austeridad de Veracruz. Durante la octava sesión ordinaria de la 65ª Legislatura del Estado, el gobernador Cuitlago García Jiménez envió la iniciativa con proyecto de Ley de Austeridad para el Estado de Veracruz. Con esto se busca erradicar el exorbitante derroche de recursos públicos que abonan a la justicia social que debe prevalecer en la entidad. La Ley de Austeridad consta de un total de 13 artículos más 3 transitorios. También incorpora a todos los funcionarios públicos de la entidad. Esta ley contempla la prohibición de establecer regímenes privilegiados de jubilación, pensión o retiro, así como tampoco se podrán contratar a cargo de recursos públicos, seguros privados de gastos médicos, de vida o separación. También se estipula que los servidores públicos no podrán contar con seguridad privada, escoltas o elementos de seguridad, secretarios privados y asesores, cuyas comisiones sean la realización de actividades privadas o ajenas a la función pública. Denise López Barrera, Noticieros Televisa.